Mira las aves del cielo, no nos siembran ni ciegas, y recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Considera los cuerpos, quien siembra y llega, quien tiene el despeza y el maestro salimenta. Que quien tiene el despeza y el maestro salimenta. Mira las aves del cielo, no nos siembran ni ciegas, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Considera los cuerpos, quien siembra y llega, quien tiene el despeza y el maestro salimenta. Que quien tiene el despeza y el maestro salimenta. Mira las aves del cielo, no nos siembran ni ciegas, y recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta.